Bueno y bienvenidos gente a un vídeo más, seguimos con el reto de serie y ahora vamos con Oxxon por la letra O, yo voy a continuar la partida que ya tenía, simplemente para hacer el tutorial y básicamente es una especie de... ahora, podemos comprar estas cosas para no tomar dinero, es una especie de Hotline Miami, una chica vamos a ver si queda no está fuera de los siguientes no sabemos cuál se pateaba la puerta ¿cuál era? que si me muero que el de la derecha me barra de salud bueno, acá no murimos tan fácil como en... como en Hell de Miami pero... te caigan a tiros o sea que los enemigos tampoco mueren tan fácil si me sacaron mucha vida porque como se complicó contra este que nos falta uno, me quedaron a tiro la verdad, mal comienzo que no usé el Focus ese yo creo que hay que esperar a ver que se acerque un poco ¿no? si no, está complicado no no ¿entonces qué? ok que debeRR sí 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 Ok No Bien Dios, mi vida Quiero ver si se usa el El focus Ya queda ahí nomás Tío, no se mueren boludos, creo que les erré demasiado No escuchan nada estos tipos, estaban sordisimos En el hall de Miami te, te re escuchaban y te seguían Bien ¿Cómo agarro las otras vías? No me dejé cambiar ni con las flechas Ah, ok, dije en este A ver este ¿Qué diría la minestra? La verdad que no la había leído Hola, hace tiempo, sí Ok Como que vamos a tener más bebidas A ver si Dios, que me bajo ¿Qué diría la minestra? Ok No Dios No tenía balas, boludo Me van a matar, boludo ¿Cómo troleé contra uno de esos? ¿Cómo troleé contra uno de esos? Eso es ¿Sí? No 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 Shit, creo que me salió mucho bien Que me voy a morir Ok A ver si me conviene demasiado A ver si me conviene demasiado usar la concentración No A ver si me conviene demasiado Otra especie de voces en el Col de Miami Ok Es algo menos vida de este que... Que unido el dolor más loco Si No 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 Niño, no le pegué ni una bala Ok Bien Si me muero o no Si os llega Ok Bien Tengo un arma, porque nunca llevo arma Me olvido Ok Mira ahí a rojo Si te me voy a reventar un niño Ok O sea, ese Supongo que reventar es como Matarlo a una, ¿no? Eso invertí en el... ok Y esto como que lo podemos ir reinvirtiendo todo el rato, ¿no? Quizás O no Si, para mí que eso te dura todas las partidas No sé, pregui que me tiró, ¿no? No sé, pregui que me tiró, ¿no? No sé, pregui que me tiró, ¿no? Ok 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 Yem Yem Despejamos Seguimos Puede ser que las armas se ganan con la cantidad de balas que gastaste No, esta tiene 47 armas de Que las que gastaron, digo, los enemigos Puede ser que no Puede ser que no Ok Perfecto Bien, este nivel lo hice bastante bien Estoy aprendiendo, igual el focus es super útil Vamos con esta, no? Esta es la que usamos hoy Supongo que es el mismo O cambió también Cortales el mismo Ok No, no 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 ¿Y esto es donde salió? ¿Puedo pegar más rápido quizás? Eh, no lo sé Puede ser que te vean más rápido O que te vean más rápido Creo que se nota que mis balas eran más grandes, sinceramente me parece que sí Ok Bien A ver, un arma Ah, disculpen No, la tiré Uff Estos niveles sí son mucho más difíciles Eh Un arma Un arma Un arma Un arma Dios Están potentes los pibes No, no lo vi Ok Decimo O puede ser que ahora necesito más rondas para llegar al vestíbulo Ok 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 Uff Uy, eso fue muy abrigo Uy, eso fue muy abrigo Oh, maldita Uff 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 Disculpen, vamos a ver que más le vamos a comprar al señor este, oye vamos a hacer esto primero Si ya nos quedamos con esto Uh, esto está bueno, que se puedan ver las barras de salud Supongo que terminaré el video cuando muera, cuando muera dejamos ahí el video Dios Dios ¿Conseguiste hacer el arma con más cartuchas? ¿Conseguiste? Bien Son bastantes enemigos ya veo ¿Conseguiste? Bien 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 No 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 es litro lo Ok No 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 Se lo estoy dando a tiros Bien ¿Qué me tiras misiles puto? Cosa que están sin las ruedas bolos Bien Muerto ¿Y ahora? Si no hay terminado, los enemigos son impactivos y son intuitivos Ok, pero vamos a hacer esto ¿Esto durará todos los procesos o...? Ok Voy a poner la chica nomás Nada que no era muy buena, pero bueno, quería estar en algo ¿Está bastante bueno el ahorro de vida? Oh, shit Tira asio Como si no te ralentís Dios Ok Fácil, hongo Tío, no muero más, eh Ay, no Shit, mi vida Me dejaba moverme el asio Uff Uff Aquí hay un arma con silenciador, hay alguna arma, aquí vamos a hablar de más, ¿será saber una persona no? ¿Tiene una historia esto? Ok, alguien me volvió así, ¿no? Dios, él ha sido super molesto. No. Ah, no es que tenga muchas cartuchas, cada cartucho es una bala, ok. No había entendido eso. No sé si me ha querido ya, ¿no? ¿Verdad que si este juego lo juegas con suficientemente paciencia? No creo que sea muy difícil, ya que tenés el... Ya que tenés toda la concentración, ¿no? Entonces... No puedo comprar nada de este tipo. Tengo que echar así. ¡Gracioso el sonido! Situado. Ok. ¿Será que estos mapas, estos se generan de mo-pro-seural o algo? Si. Ah... Nosotros aquí lo верхamos el sonido P année, ¿sabes? Uh... Dos de todas, ¿sabes? Dos. Dos viti Dos y tres. Dos. 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 Dios es muy pesado el delacio Dios es muy pesado 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 Ufff Ufff O me pego a mis propias balas Nooo Me revento Ok gente despejamos 15 salas Matamos 361 Metimos 4300 disparos Ok Y nada gente por acá lo dejamos Espero que les haya gustado el video Este Esta vez Y nada gente Bajamos por acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Que seguramente sea Portal 2 Adios Y nos vemos en el próximo video